Un día como hoy, 14 de enero de 1559, sube al trono de Inglaterra Isabel I tras la muerte de María la Sanguinaria. En 1775 nace el jurista Paul Johann Ansel Ritter Bond y en 1850 nace el escritor Pierre Lotti. En 1867 muere el pintor Jean-Augusto Dominique Gress. En 1874 fallece el físico e inventor Johann Philipp Reiss. En 1898 fallece el escritor Louis Carroll. En 1925 nace el escritor Yukio Mishima. En 1949 muere el compositor Joaquín Turina. En 1957 fallece el actor Humphrey Bogart. En 1977 muere la escritora Anais Nin. En el año de 1990 en Estados Unidos se emite el episodio piloto de la serie de dibujos animados Los Simpsons. En 1991 en Guatemala Jorge Serrano Elías asume la presidencia. En 1992 en Mongolia el parlamento aprueba una nueva constitución que establece la democracia parlamentaria y el sufragio universal. En este mismo año se acuerda el acta de Nueva York II, tratado de paz entre las fuerzas militares de liberación nacional y el gobierno de El Salvador. En 1994 en Estados Unidos se presentan las primeras imágenes tras la misión espacial del telescopio Hubble. En 1994 en Rusia los presidentes de Rusia Boris Yeltsin, de Estados Unidos Bill Clinton y Ucrania Leonid Kapschuk firman en Moscú un acuerdo tripartito para eliminar todos los misiles nucleares estratégicos exsoviéticos. En 1996 en Portugal el socialista Jorge Sampaio es elegido presidente de la república. En 1997 José María Gil Robles es elegido presidente del parlamento europeo. En el año 2006 en España la infanta Leonor de Borbón es bautizada. En el año 2011 en Túnez una serie de protestas y disturbios obligan al presidente Sin el Abidin Ben Ali a dimitir y abandonar el país refugiándose en Arabia Saudita.